Ya lo tengo conmigo, así que hoy vamos con la toma de contacto con el Google Pixel 7 Pro. Aquí tienes la caja del teléfono en cuyo interior apenas encontrarás dos accesorios, un cable de carga y datos con doble USB-C y curiosamente se ha incluido un adaptador USB-A a USB-C útil para conectar memorias externas. De los tres colores disponibles, el nieve es el que más me gusta, habiendo detrás cristal Gorilla Glass Victus con acabado brillante y franja metálica donde se incluyen las cámaras. De perfil ya ves lo que sobresale con respecto al resto de la superficie. El Pixel 7 Pro con un peso de 212 gramos tiene también delante cristal Gorilla Glass Victus y una pantalla que apenas se curva en los flancos. Es OLED de 6,7 pulgadas con resolución Quad HD Plus y un brillo máximo de 1.500 nits. Te puedo asegurar que en plena calle en un día soleado no tendrás problema alguno para ver el contenido. Debo añadir que la tasa de refresco se adapta con valores entre 10 y 120 Hz. El perfil es de aluminio con 8,9 mm de grosor, quedando toda la botonera en el lado derecho. Y sí, se ha construido para cumplir con la certificación de resistencia al agua IPX8. Y ya trae sistema operativo Android 13. En España se puede comprar con 128 o 256 GB de memoria interna, aunque parece ser también hay una variante con 512 GB. Es compatible con SIM y eSIM, se conecta a redes 5G, trae Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6E de última generación. En su interior se aloja el nuevo procesador Google Tensor G2 y 12 GB de RAM. De momento rinde bastante bien, pero sí debo indicar que con Fortnite parece que le falta algo de optimización. Además, me ha sorprendido estar limitados a una frecuencia de imágenes de hasta 30 FPS. Con PUBG sí se puede fijar un tope de gráficos en Ultra HD y el juego se desenvuelve con normalidad. Google ha sido generosa y ha incluido una batería de 5000 mAh, que se puede cargar con un accesorio tradicional de 30W o mediante carga inalámbrica con hasta 23W de capacidad con el Pixel Stand. He realizado una primera prueba de autonomía, habiéndome conectado al Wi-Fi solo para juegos y vídeo y habiendo mantenido la pantalla con resolución Full HD+, que ya viene así por defecto. De 9 de la mañana a 12 y media de la noche he acumulado un valor en horas de pantalla de 3 horas y 39 minutos, quedando todavía un 31% de batería. He estado 40 minutos contestando mensajes del canal, 33 minutos jugando a PUBG, 1 hora y 4 minutos jugando a Fortnite, 43 minutos viendo vídeos de YouTube, he tomado 86 fotos y 18 vídeos cortos de menos de 30 segundos. El sensor de huella dactilar funciona de forma impecable y tampoco puedo quejarme del reconocimiento facial, excepto para cuando hay pobre iluminación o como es el caso que muestro ahora en pantalla se está totalmente a oscuras. El Pixel 7 Pro trae dos altavoces, siendo el de abajo el principal y el frontal el de refuerzo. Para música y vídeos hay un buen desempeño con sonido claro y con potencia adecuada a máximo de volumen. Eso sí, en juegos el sonido es más comedido. Lo que me ha extrañado es no ver ajustes de audio por software en el apartado correspondiente. Vamos con una muestra. Por otra parte, en delante se incorpora una cámara selfie de 10,8 megapíxeles, que es un con enfoque fijo y grabación de vídeo en hasta 4K, 60 fps. Y detrás, aparte del flash y el sistema de enfoque láser, tenemos tres cámaras. Principal de 50 megapíxeles, ultraangular de 12 megapíxeles con campo de visión de 125,8 grados y finalmente una cámara teleobjetivo con sistema periscopio de 48 megapíxeles capaz de dar un zoom óptico de 5 aumentos. Aquí tienes la aplicación de cámara de Google con una ventana con ajustes básicos, luego podríamos aplicar un zoom digital de hasta 30 aumentos y en cuanto a modos de captura, está visión nocturna, movimiento, retrato, vídeo con un tope 4K, 60 fps para las tres cámaras, no falta cámara lenta y cámara rápida con hasta 120 por, hay un modo cine para desenfoque del fondo y luego quedan tres modos de captura extra. E importante, no falta una función macro gracias a la cámara ultraangular, tienes más detalles en mi mensaje destacado en comentarios. Vayamos ya con algunas muestras. Pues ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara delantera del Pixel 7 Pro para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. Además con el Pixel 7 Pro durante la grabación puedes cambiar de un angular 1x a 1.4x. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.